En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contricción. Dios mío, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Contemplaremos en este día los misterios gozosos del Santo Rosario. En el primer misterio, contemplemos en este primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Dice la Palabra de Dios en San Lucas capítulo 1 versículo del 26 al 27. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la Virgen era María. Pensemos en ese inmenso amor de Dios para la humanidad. Cuando estábamos perdidos, cuando nadie podía dar algo por nosotros, porque éramos reos, éramos dignos de castigo, Dios nos envió a su Hijo único, a Jesús de Nazaret. Disfrutemos del inmenso amor que Dios nos tiene al habernos enviado a su Hijo para nuestra salvación. Pedimos en este primer misterio por cada una de las personas que en este momento sufren, para que Dios les ayude, para que en ese momento de la tribulación encuentren en la Virgen Santísima ese consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Continuamos con el segundo misterio. Y en el segundo misterio, vamos a contemplar la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Dice así la palabra de Dios en San Lucas capítulo 1, versículo del 39 al 42. En aquellos días, María se puso en camino, y fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo al niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando a voz en grito, dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. Que hermoso es, queridos hermanos, que María nos visite, que se quede con nosotros. Así como visitó a su prima Santa Isabel, porque María sabía que Isabel necesitaba de su ayuda, de su servicio. Así también ahora le pedimos, en este segundo misterio, que nos visite, que nos ayude, que venga en ayuda de tantas personas que sufren, que venga en ayuda de aquellos enfermos, principalmente los que no tienen dinero para comprar su medicina, en ayuda de aquellos enfermos que están sufriendo enfermedades terminales. y por cada una de las intenciones que ustedes tienen en este segundo misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva del cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Gracias queridos hermanos por acompañarme a rezar el santo rosario. Vamos a dar inicio al tercer misterio. Saludamos a todos los que están conectados en este momento. Que la Virgencita les bendiga. Gracias por acompañarme de diferentes países. Háganme el favor de decirme de dónde me acompañan, para poder saber de dónde me acompañan ustedes. Y bueno, pues agradecemos la compañía de cada uno de ustedes, puesto que cada quien en su casa, pues está orando por diferentes intenciones, y qué bueno que podamos unirnos en oración. Aquí oro por ustedes, y sigamos adelante en esa fe, en esa confianza, a la Santísima Virgen María. Dice Nancy Abaraca, quien nos escucha, que ora con nosotros desde... Ah, no, dice que oremos por Reina Sánchez. Sí, por supuesto, por todos ustedes oramos. Oramos también por los que nos escuchan en México, los que nos escuchan en Virginia, los que nos escuchan en Jalisco, los que nos escuchan en El Salvador, y también los que nos escuchan en... Norma Castillo, dice, desde Veracruz, México, desde Australia, Yolanda Martínez. Saludos, hermana Yolanda. También, pues, saludos a los que nos escuchan desde Quétaro, Querétaro, perdón. También de Estados Unidos, Nereida, Nereida Quintana, pues, encomendamos a cada uno de ustedes, los que nos acompañan desde Los Ángeles, los que nos acompañan desde Panamá. Saludes, Lorenz, saludos, que la Berencita le bendiga. Y así también los que nos acompañan desde Puebla. Pues, y a todos los que nos, de diferentes lugares, puesto que no puedo decir a todos, dice Sandra Maldonado, desde El Salvador, orando por todos nuestros sacerdotes y por todas las personas enfermas. Y también Guadalupe, desde San Vicente, Guadalupe, Ábalos, Marbe. Y también a los que nos escuchan desde Morazán, los que nos escuchan desde Soledad, San Rafael Cedros, los que nos escuchan desde Chicago, y los que nos escuchan desde Quétaro, para el pueblo Maconi. Y, bueno, a todos los que están conectados en este momento, los que nos escuchan en Washington, a Paola Quinilla, a Estela López, desde Texas. Muy bien, continuemos con el tercer misterio. Y, pues, ustedes pueden escribir en los comentarios a quienes quieren encomendar en este tercer misterio. Pero antes, bueno, en todo lo que estoy saludando, pueden poner las intenciones, pero en este momento, les pido su atención para el tercer misterio de gozo. Para el tercer misterio gozoso. Y en el tercer misterio gozoso, meditamos el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Dice así San Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Sucedió que por aquellos días, salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo sirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su Hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el alojamiento. Damos gracias a Dios por ese gran amor que no se detiene aún cuando mira el corazón endurecido de los hombres. Él no tuvo un sitio, ni siquiera una cama de pobre, para nacer el niño Dios. Tuvo que nacer donde nacen los animales, en una paja, en un zacate. Le pedimos a Dios que cuando toque nuestro corazón, que podamos estar disponibles, que podamos tener esa disposición para servirle, para amarle. que cuando llegan esos momentos difíciles, contemos siempre con Él. En esos momentos oscuros de pobreza, en esos momentos oscuros, en los cuales ya no se puede seguir adelante, humanamente hablando, confiemos en ese Dios, en ese Dios que ha nacido para que tengamos vida en abundancia. Ese Dios que aunque había adversidad, quiso nacer. Y nació para que también nosotros, en Él nosotros, pudiéramos ser hombres valientes. Ustedes pudieran ser mujeres valientes. Y en este tercer misterio, le pedimos a la Virgen que nos enseñe a ser valientes ante las dificultades. Que nos ayude para que en medio de las dificultades podamos mantenernos firmes en la tribulación. Le pedimos a ella que nos ayude como buena madre para que cuando tengamos ese camino cerrado, cuando no encontremos qué hacer, podamos mirar a María y de su mano poder seguir adelante aún en medio de la adversidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el cuarto misterio. Y en el cuarto misterio vamos a meditar la presentación del niño Jesús en el templo. Antes de que ustedes escriban sus intenciones, les invito a escuchar la palabra de Dios, donde nos habla cómo el niño Jesús fue presentado en el templo. Esto lo encontramos en la Biblia, en San Lucas capítulo 2, versículo del 21 al 24. San Lucas capítulo 2, versículo del 21 al 24. Y dice así, Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que dice en la ley del Señor. Reconocemos que esta palabra nos ilumina, nos transforma y nos damos cuenta como la Virgen llevando al niño a presentarlo en el templo cumplía la ley. Aunque sabía que su hijo venía a rescatarnos de la ley, pero ella cumple con la ley. Como una madre siempre fiel a la voluntad de Dios. Pedimos a la Virgen que también nos ayude a nosotros a cumplir los mandamientos, a cumplir con nuestras obligaciones, con el deber que cada uno de nosotros tenemos. Que el sacerdote cumpla con sus deberes, que el religioso o religiosa cumpla con sus deberes, que el padre de familia cumpla con sus deberes, pero que lo hagamos siempre unidos a Jesús porque Él es quien nos da la vida, quien nos da el auténtico sentido de todo lo que podamos hacer aquí en esta tierra. Pedimos también en este cuarto misterio por las intenciones que ustedes escriben en el chat pues pedimos a Dios por las personas que no tienen trabajo. Nos unimos a la intención de Pilar Guerra que pide por Luis y Rocío. También pedimos en este cuarto misterio para que salga bien el proceso judicial a Sebastián para que salga victorioso en nombre de Jesús que pueda hacerse justicia. Lo pide Tere Romero. y por todas las intenciones que ustedes ponen pedimos en este cuarto misterio por Noelia para que Dios le ayude para que Dios le bendiga. Pedimos también en este cuarto misterio por la salud de Chofi para que la Virgen le proteja y le sane. Pedimos también por la conversión de Verónica Hernández ella misma lo pide y por la conversión de su familia pedimos también por por Juan Hernández pedimos también por todos los migrantes hondureños unidos a la intención de Luis Pineda también pedimos por la conversión de Clementina Gutiérrez pedimos también por la salud de todos los sacerdotes de Abel Moral Baños del padre Gonzalo principalmente pedimos por por el padre exorcista de aquí del arquidiócesis para que Dios muy pronto le sane que tiene COVID y por todos los que sufren Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú entre bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era al principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno llevada al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén contemplamos en este momento el quinto misterio dice así la palabra de Dios en el quinto misterio que contemplamos el niño Jesús perdido y hallado en el templo vamos a escuchar la palabra de Dios tomada del evangelio de San Lucas capítulo 2 versículo del 41 al 47 sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la pascua cuando tuvo 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse pasados los días el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo a sus padres y sucedió que al cabo de tres días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándoles y preguntándoles todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas en este cuarto misterio en este quinto misterio en este quinto misterio vamos a pedirle a la virgen que busque con ese amor maternal a todos sus hijos perdidos así como buscó al niño Dios así como buscó al niño Jesús así también así como lo encontró así que también encuentre a cada alma a cada persona que sea alejado de Dios y le pedimos también a Jesús que por intercesión de la Santísima Virgen María así como él escuchaba y preguntaba a los maestros que también los jóvenes pueden escuchar los consejos de sus maestros los consejos de sus papás los consejos de sus abuelitos y puedan así tener esa iluminación en su camino para no fracasar pedimos también en este quinto misterio por las intenciones que ustedes presentan pedimos por aquellos que tienen adicción al alcohol por todos los que los que tienen de parte de Lilian Ruiz dice madrecita te pido por la adicción al alcohol y por la tristeza que a veces me quiere arrebatar la paz no solamente a Lilian Ruiz sino también a tanta gente que ahora sufre pues leen encomendamos de todo corazón así también encomendamos a Rafael Eusebio a Marixa y a Jacqueline de parte de Diana Tineo pidiendo su sanación así también pedimos por la conversión y santificación de cada uno de nosotros caminamos en esta tierra y tenemos en este caminar tanto riesgo de apartarnos de Dios pedimos por la liberación y conversión de la familia en especial por aquellos que tienen problemas y que necesitan un techo dice María Gruyón así también encomendamos por la conversión de cada uno de nosotros los sacerdotes sin duda que dice Montse Córcova Señor te pido por la conversión del Padre San y por la conversión del Padre Neftalí muy bien muy acertada esa petición porque nosotros los sacerdotes necesitamos oración de cada uno de ustedes así que encomiéndenos siempre en el Santo Rosario por nuestra conversión para nuestra santificación siempre encomiéndenos en nuestras oraciones en sus oraciones continuamos con el quinto misterio Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena aire de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María madre de Dios te salve María llena aire de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena aire de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María llena aire de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno llevada al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén pedimos por el Papa por nuestros obispos por todos los sacerdotes principalmente pedimos por la salud del Padre que está enfermito de COVID para que Dios le sane bueno y todos los sacerdotes Padre Raimundo Brizuela y por todos los sacerdotes también que están con sacerdotes y obispos que están con el virus Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo Templo y Sagrario del Espíritu Santo aumenta en nosotros la fe la esperanza la caridad llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y ahora recemos una salve a la Virgen Santísima pidiendo por todas las intenciones que ustedes han presentado algunas no las pude decir porque son tantas pero hoy le pedimos a la Virgen por cada una de las necesidades que ustedes puedan tener y rezamos esta salve diciendo Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y orando en este valle de lágrimas ea pues Señor abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo amén letanías de la Santísima Virgen María Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad en nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad en nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad en nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad en nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros Madre la Divina Gracia ruega por nosotros Madre de la Esperanza ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Madre del Salvador ruega por nosotros Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza ruega por nosotros Virgen Poderosa ruega por nosotros Virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso de insigne devoción, ruega por nosotros, rosa mística. Ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la nueva alianza, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, consuelo a los migrantes, ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros. reina de las vírgenes ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta al cielo ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de las familias ruega por nosotros reina de la paz concédenos la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén oremos te rogamos nos conceda señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por jesucristo nuestro señor amén